Se supo toda la razón de por qué Teófilo está en la CEL Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Teport Cali News Bueno gente, empezamos con esa noticia Se supo toda la razón por la que Teófilo Gutiérrez está en la CEL Deportivo Cali Que Teófilo Gutiérrez está en la CEL Deportivo Cali enciende gran cantidad de rumores respecto a su futuro Sobre una foto del CEL Deportivo Cali se conoce que está revisando la tendinitis que padece Que Teófilo Gutiérrez está en la CEL Deportivo Cali enciende gran cantidad de rumores respecto a su futuro No es para menos El delantero colombiano que hizo parte de la era Peckerman en la selección Colombia Sobre una foto en la CEL Deportivo Cali se conoce que se está revisando la tendinitis que padece Para recordar que Teófilo Gutiérrez dejó el Junior de Ranquillo luego de un gran regreso Donde fue campeón dos veces de Liga y ganó una Copa Colombia Fue el alma de este club por muchos años y sin duda que es un ídolo en todo el Caribe colombiano Ahora se comienza a tejer cuál será su futuro Recientemente una de las posibilidades era la libertad de Paraguay Pero inmediatamente el presidente del club paraguayo le cerró las posibilidades por ser un jugador conflictivo Independiente de Medellín también lo descartó rápidamente tras ver varios rumores que lo acercaron en la capital de Antioquia Así como lo hizo América de Cali Incluso Alberto Gamero también lo elogió y dijo acercamiento tras una entrevista con WinSport Pero de ahí no pasó la situación de Tefilo Gutiérrez cerca al Deportivo Cali lejos de cualquier rumor Ya que al mismo sube una foto desde el Deportivo del Club Junto a Mario Alberto Yepes y Man Ramiro Cordo Defensores históricos de la selección Colombia Aquí podemos ver pues una foto donde se dice que grandes amigos y capitanes de la selección Colombia Aquí vemos con Mario Alberto Yepes y Man Ramiro Cordo Según la periodista Salomé Fajardo Teo está encalizando el tema de Tendiniti Como avanza esta complicada afición que puso el delantero Pero llama la atención es por qué trata esta dificultad en esta ciudad Y luego comparten fotos desde el Deportivo Cali Pues bueno gente se supo todo sobre lo de Teófilo Gutiérrez Pues dicen que es como un rumor que se ha generado a raíz de que Teófilo Gutiérrez no ha querido Pues ningún equipo lo quiere por lo problemático que es Pero el Deportivo Cali si como que la gente dice Uy bacano que llegara el Deportivo Cali Que hiciera las cosas que se juntara con Harold Preciado No hay que ver que diga pero es que el Cali no Por temas económicos si para el Cali le costó a Harold Preciado Teófilo es un jugador que es más caro todavía por su salario Si está libre pero es que el problema es que Teófilo tiene un problema de Tendiniti Es porque si llega el Deportivo Cali Y si no yo pues espero a que me paguen lo que sea no importa Entonces tienen que primero recuperar Tendiniti Si es un proceso largo y de pronto se va a perder muchos partidos de esta De este semestre lo mejor es que Si lo van a contratar pues espera que recupere todo Ya para el otro semestre pues para el otro semestre para ver si lo contacto y no este Y esperar a ver si lo poco que jugaría juega bien Porque es que puede que se le recupere pero no tiene nivel no tiene ritmo Y ya ese sería como ficha muy muy fallo Y esa plata debería mejor ahorrarse al Deportivo Cali No sé ustedes Díganme en los comentarios ¿Quieren o no a Teófilo Gutiérrez en el Deportivo Cali? Y también pues ya vimos la foto que hizo con el Mario Alberto Yepes Y el Ramiro Corto Se usó foto en la cel de Portugal ¿Por qué? Porque ellos fueron unos que le consideraron Venga hacia acá Que aquí le tratan su problema de Tendiniti Y pues se les hizo caso porque son buenos pues amigos Porque vienen de la selección Colombia Pues aquí está solucionando su problema de Tendiniti Pero ustedes saben Teófilo Gutiérrez es un jugador muy polémico Pues ya veremos que si Que equipo realmente decidirá a Teófilo Gutiérrez Y en el Cali Otro equipo de fútbol por el cielo colombiano O en el exterior Ya veremos que sucede con la situación de Teófilo Gutiérrez Pues bueno gente Hemos llegado al final de la noticia el día de hoy No olvides de como siempre Aprender el like Aumentar la suscripción Seguirme en todas las redes sociales Acá abajito en la parte de abajo en la descripción de este video No olvides como siempre Dale a la campanita para que YouTube te notifique Cuando esté subiendo un video nuevo No olvides de suscribirte Que así me ayudaría para llegar a los 600 subs Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en una próxima ocasión Chau chau Chau